Queda más Sabes respirar Desprenderás Sabiendo la verdad Vives Oculto en la oscuridad Vuelves El anzuelo Para escapar A tu vida Vuelves 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 No quieres arriesgar Y no se repetirá Cada segundo Es distinto No te ves capaz de cambiar la realidad O simplemente Estías unido Como a él Vuelve a perder No te ves 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 Estoy ¡Suscríbete al canal!